Todas las batallas son internas. Mucha gente me pregunta qué se puede hacer con esas guerras que están pasando entre Palestina, Israel, qué se puede hacer desde aquí, desde un lugar tan lejano. Lo que puedes hacer es ganar tu batalla interna. Ganar tu batalla interna. Toda batalla entre los seres humanos, entre vecinos, entre familiares, parejas, países, viene desde el ego, siempre es desde el ego. Si uno quiere aportar en esa batalla o muchas más que están en nuestro planeta, tienes que ganar tu batalla interna. Mira tu realidad en tu familia, en tu pareja. Cada grito que das es una violencia. Y lo mismo pasa cuando uno está en el poder. Cualquier acto de violencia incita a más violencia. Si estás buscando pedea, que hay distintas formas, es una violencia que viene siempre desde el ego. Si dejas de alblarle a tu pareja, es violencia. Si le pegas o le gritas o actúas de manera indiferente, es violencia. O sea, con tu mamá, con tu papá, con algún amigo. Ahí viene el gran concepto de comunicación. Pero cuando digo que la batalla es interna, es que no importa cuál sea la discusión o el punto de no acuerdo, tú tienes que imitarte a ti mismo. No tratar de convencer a la otra persona con tus maneras, sino que ver qué pasa en mí. ¿Qué estoy aportando yo en esta pelea? ¿Cómo voy a mejorar? Entonces ahí uno se ve, ah, soy demasiado impaciente. O no tengo las cosas claras, estoy confundido. Tengo que agarrarme internamente. O simplemente estoy interpretando la realidad con los ojos de mi trauma interno. Ah, estoy viendo esto y esto se parece mucho a lo que viví cuando yo era chico o adolescente y me pasó tal cosa. Entonces lo estoy viendo desde una mente traumada y uno lo asimila y lo acepta. Y al aceptarlo uno empieza a trabajar, empieza a transmutar los egos, que es otro trabajo. Pero lo más simple es solamente respiración profunda. Visualizar ese ego que está allí, en ti, no en el otro, en ti. Y con la respiración, sentirlo y transmutarlo y visualizar el polo opuesto. La mente no sabe, nuestro cerebro no sabe. Y se va a acostumbrar día a día a actuar de una manera diferente. En vez de gritar, respirar y comunicarse desde el corazón. En vez de ignorar y no hablar con la persona, respirar y buscar la comunicación consciente. Y ahí con tantas cosas, la batalla siempre está dentro. Nunca es él o ella. Y cada batalla que vamos ganando internamente es una energía que se expande a nuestro alrededor. Y si todos vamos haciendo esto, esa energía va a llegar a las partes más conflictivas, donde la dulce todavía es de sangre. Pero así vamos a ayudar. La única forma de encontrar la paz en nuestro corazón es enfrentar nuestras sombras, transmutar nuestro ego. Y con esa paz en nuestro corazón, nosotros podemos proyectar esa paz. Podemos proyectar esa tranquilidad, ese amor. Y ahí esa energía va a llegar. Si estamos proyectando, ojalá que sea la paz en ese lugar, pero ni siquiera sabemos cómo es la paz interna. Si no hemos podido ganar una batalla interna, ¿cómo ellos van a poder ganar? Si tienen tanta venganza dentro de ellos mismos y ellos también tienen que batallar internamente y dejar el pasado atrás y buscar la neutralidad en ellos mismos para comenzar otra vez. Y así, cada persona y cada país va a manifestar, no más guerra, no más. Tú me hiciste daño, yo te hice daño, no más. Empecemos de nuevo por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Busquemos un acuerdo. Pero para nosotros hay que ganar la batalla interna. Hay que observarnos. Hay que enfrentar las sombras, nuestros miedos. Enfrentar nuestra culpa. Enfrentar nuestros egos. Tenemos nuestra batalla interna. Ilmina tu vida. Las tres las cosas. Los visions. Hay que encontrar Shadielsl Jiménez. Llegan larices en el corazón.